Ya camino de regreso a casa, ya con todo el pescado vendido, ya con el trabajo hecho, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿No te das cuenta de que las horas horas son y lo que cuenta es la materia prima? ¿Qué haces con cada minuto de tu vida? ¿Coses zapatos? ¿Qué haces con cada minuto de tu vida? ¿Cobras productos en un cajero de un gran supermercado? ¿Sé creador? ¿Las ideas son los que más valen este mundo? ¿Ideas relativas, ideas fluctuantes, ideas como sabrosas que llegan por el aire? ¿Vamos a pasar otra vez por el río y me la pena que haga frío? ¿Voy a sentir en mis tútanos, la inmensidad del mar? ¿Voy a sentir al Atlántida a penetrar en lo más frío de la humanidad? Quisiera pensar que no viene nadie, pero al otro lado del puente hay una señora y se lo va a tomar a mal verme aquí recitar. Lo siento mucho, pero este vídeo aquí se ha de terminar. Ni siquiera voy a terminar de cruzar el puente. Lo siento, valeroso sintiente, ya se acerca. Tengo que bajar la música y quitarme de esta fiesta. ¿Quiere? ¿Quiere?